¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te he dicho? ¿Qué es si no me das nada? ¿Qué? No, no te engañó, era la misma. Por dios, tenemos seis años, ¿cuál te estoy engañando? No soy infeliz, soy feliz, gracias. Tú ya no me dabas nada. Está bien, está bonita. Es tu cara. Si salió cara, ¿para qué la agarras? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo?